Continuamos aquí en ABC Noticias para hablar acerca de esta reunión que se mantuvo esta mañana en Burubixaroga y que involucró al ministro de Economía de Argentina, Sergio Massi, por supuesto al presidente de la República, Santiago Peña. Y justamente estamos viendo las imágenes de más temprano cuando se daba este saludo entre el titular del Poder Ejecutivo de nuestro país y el ministro de Economía de Argentina, que recordemos es también candidato a la presidencia de la República de su país. Durante este encuentro que se dio más temprano en Burubixaroga abordaron varios temas que atañen a la relación bilateral de ambos países, entre ellos el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, un arancel impuesto de forma irregular por Argentina. Al término de la reunión, el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano informó que se acordó convocar a una reunión de alto nivel que tendrá un plazo de hasta 90 días para presentar una propuesta de solución integral. Durante ese tiempo, el cobro del arancel queda suspendido y según las palabras de Lescano, esta decisión debe aplicarse de forma inmediata. Abordamos las cuestiones relacionadas con la hidrovía Paraguay-Paraná. Hemos llegado a un acuerdo en que se convoque a una reunión de alto nivel en lo inmediato para que este instruya al Comité Intergobernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná mucho más fortalecido. Se busca el fortalecimiento de este organismo internacional que tiene como propósito darle un plazo entre 60 y 90 días para que presente sus propuestas de manera a resolver una ecuación del mejoramiento de todo el sistema de la hidrovía Paraguay-Paraná que es el principal activo de nuestros países, de los cinco países que lo integramos. Estas reuniones que se van a hacer y este plan de 60 y 90 días, mientras tanto, ¿se va a seguir cobrando el peaje de la Argentina? Se suspendería el pago de peaje. La idea es justamente de que haya una suspensión del cobro de peaje hasta tanto se logre presentar a las altas autoridades una propuesta integral, como les señalaba. Esa suspensión debería ser inmediata. Ellos tienen que tomar medidas administrativas, legales. Ustedes saben que el proceso se ha judicializado en la República Argentina de manera que tienen que alcanzar un nivel de acuerdo y de procesos internos. Pero el compromiso es el cese del cobro de peaje en este momento.